Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. ¡Comencemos! Lunes, 13 de septiembre. Un descanso de tres días. Al huir de Dios, Jonás no estuvo libre de problemas. Su breve descanso se vio perturbado cuando Dios intervino milagrosamente con la tormenta. Dios salva a Jonás de una tumba de agua y manda un animal acuático para salvar a Jonás. Sin embargo, recién cuando Jonás se encuentra en un descanso obligado de tres días en el estómago del gran pez se da cuenta de cuán dependiente es de Dios. A veces necesitamos caer en algún lugar que no tenga nada de lo que este mundo ofrece para podernos dar cuenta de que es Jesús a quien realmente necesitamos. Vamos a leer la oración de Jonás en el vientre del gran pez. Jonás 2, 1 al 9. ¿Por qué hora Jonás? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo, Invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aunque estaba allí en lo profundo, en una situación muy peligrosa, Jonás en su oración, ora por el santuario. Verá el santo templo de Dios. ¿Qué está pasando aquí? El templo constituye un punto central en esta oración, y debería ser el punto central de la oración en general. Solo hay un lugar para el Antiguo Testamento, donde se puede encontrar a Dios. Este lugar es el santuario. Ver Éxodo 15, 17, y Éxodo 25, 8. El santuario es el punto central de oración y comunión con Dios. Sin embargo, Jonás no se refiere al templo de Jerusalén. Más bien, habla del santuario celestial. Allí es donde está depositada su esperanza, porque de ahí proviene Dios y la salvación que él ofrece. Finalmente, Jonás comprende esta verdad importante. Ha experimentado la gracia de Dios. Ha sido salvado. Cuando el gran pez lo escupe, él comprende de primera mano el amor de Dios hacia él. Un profeta fugitivo. Ciertamente ha aprendido, aunque con algunos rodeos en el viaje, que el único camino seguro para cualquier creyente es procurar hacer la voluntad de Dios. Por ende, ahora decide cumplir con su deber y obedecer las órdenes de Dios, y finalmente se dirige a Nínive, sin duda por fe. Se dirige hacia una ciudad extremadamente malvada, a cuyos ciudadanos no les agradaría que este profeta extranjero les dijera cuán malos son. A veces, quizás solo necesitamos tomar distancia de todo, para tener una nueva perspectiva de las cosas. Aunque la historia de Jonás, quien sobrevivió milagrosamente en el vientre de un gran pez, es un caso bastante extremo. Tomar distancia de su entorno normal, ¿cómo podría permitirte verlo desde una perspectiva nueva, y quizá necesaria? Dice el deseado de todas las gentes, página 121. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón, y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad, refinada y santificada, hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Fin de la cita. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!